Gente, pronto estaremos en el circo modelo gigante de Brasil. Igualmente en el circo acuario de Malagua, los palitroques, es decir, con cariño, en estos momentos, a Richard. Richard, ¿por qué me tratas así, Richard? ¿Sabes por qué te trato así? Sí. Porque te deja llevar de los chismes de la gente. Toda la vida hablan mal de mí, me maletean, ¿me entiendes o no? Entonces tú, hazle caso a la gente y chao. ¿Está bien o no? Tú sabes que yo te quiero, por eso me arrochas. Ya no quiero saber nada de ti. Ya no eres el de antes, Richard, por favor. Además, ¿sabes una cosa? ¿Por qué? Yo te dije bien claro. Ya vamos a estar bien contigo siempre y cuando te haga la cirugía. He ido donde los médicos, a los mejores especialistas del extranjero, y me han dicho que no, agarra la cirugía acá. De frente, trasplante de cabeza. Así que, chao. ¿Por qué me tratas así, Richard? Yo soy... ¿No dices que soy malo? La chape. Chao, chao. Arranca, arranca. Arranca. Esto no se va a quedar así. Sigue haciendo el caso a lo que te dicen. Ya, soy así. Lárgate, no me digas nada. Así hay que tratar a las mujeres. Porque las mujeres son descartables. No pasa nada. Soy malo, ven. ¿Te digo no? ¡Rica! 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 No, no, suelta, me suelta. ¡Rica Calorinares! Yo te amo. No me dejes, por favor. No, no, no. Escucha. Yo te iba a llevar al circo gigante modelo de Brasil. Al circo de los palitroques. Ya no te llevo a ninguna parte. ¿Por qué, Richard? No quiero saber nada contigo. ¡Te amo! ¡No me dejes! No quiero saber nada. ¡Todo me pertenece! Esto también es... ¡Rica! ¿Sabes una cosa? No quiero nada contigo. Arranca y pa' que te afeites. ¿Ya? No quiero saber nada. Las mujeres son descartables. Soy el malo de la película. ¡Rica! ¡Rica! ¡Ay, Richard, por favor! ¡No me dejes, Richard! ¡No quiero saber nada de ti! ¿Ya entiendes? ¡Rica! Escúchame, escúchame bien claro. Silencio, por favor. Le voy a cantar sus cuatro verdades. Yo te dije, te espero a las ocho. Allá, donde siempre tú me tenías que esperar. ¿Pero qué pasó? Preferiste... Preferiste irte a llenar techo. ¿Ah? Pero, Richard, ¿entiendes, por favor? Yo soy una mujer indefensa, Richard. No quiero saber nada de ti. ¿Y ahora qué voy a hacer de mi vida? Yo no sé qué hará de tu vida. ¿A dónde te irás? Eso, elígelo tú. ¡Ay, entonces me voy a cargar sacos a la parada! Así hay que tratar a las mujeres. Mírame la cara, reconozcame, chicas. ¡Soy malo! ¡Recontra malo! No me pare en bola, porque yo agarro a una... ...y piquizafa y arranco. ¡Ese soy yo! O sea, que tú te crees vivo. Ah, te crees chistoso tú. Ah, ¿qué te pasa? Soy así, te compadre. O sea, que a ti te gusta burlarte de las mujeres. Sí, me gusta, pues, hermano. O sea, que tú te crees bien vivo. ¡Ah! Digo la verdad, también. ¡Mal verdad! ¿No te da pena esa pobre mujer? ¡Indefensa! ¡Mira cómo sufre! A la otra se le ha reventado la cara. ¡Mírame! No me interesa, compadre. ¿Te pones a pensar que mañana más tarde tú puedes tener hijos, dime? ¿Una hija o mujer? ¿Por qué no piensas, recapacita? ¿Por qué no llevas una vida como yo? Yo te admiro, negro. ¡Una vida ejemplar! ¿Alguna vez has escuchado algún mal comentario de mi persona? ¡Jamás! ¡Entonces, pues! ¡Tú eres un hombre lleno de virtudes! ¡Magínate! ¡O me has escuchado un mal comentario de mí! ¡Tú eres lo máximo! ¡No se piensa, petrofán! ¡No puede ser! ¡Madre! ¿Qué pasa, madre? ¡Ay, no puede ser! ¡Madre! ¿Qué tienes, madre? ¡Ay, no! ¡Madre! ¡Ijito! ¡Oiga, vecina! ¿Qué le pasa? ¡Ijito lindo! ¿Qué pasa, madre? ¡Pues que lloras! ¡Oiga, señora! ¡Señora! ¡Señora! ¡Qué le pasa, señora! ¡Señora! ¡Pues cómo usted está gritando y llorando así! ¡Está traumando a esta criatura! ¡Es que tengo problemas familiares! ¡Pero cómo vas a estar así, padre! ¡Madre, cálmate! ¡Por eso yo me lloro! ¡Madre! ¡Muchas, pues! ¡Por eso yo me lloro! ¡Porque tengo problemas familiares! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Madre! ¿Qué pasa, mamá? ¡Muchas, madre! ¡Tengo problemas! ¡Pero, madrecita! ¡Cuál es, padre! ¡Por eso yo me lloro! ¡Ensima tú vienes y me pegas acá! ¡Qué pasa, madre! ¿Por qué lloras así? ¡Ese hombre! ¡Ese hombre que está allá! ¿Qué pasa, madre, con ese hombre? ¡Ese es tu padre, hijito! ¡Ah! ¡Él es tu padre, hijito! ¡Ay! ¡Ese de gracia me ha abandonado! ¡Cuando tú eras chiquitito era! ¿Cuándo? ¡Ni siquiera para un pañal, hijito, te ha mandado! ¡Ni para un pañal! ¡Ni vitamina, hijito! ¡Por eso te has quedado así, hijito! ¡Ay! ¡Él es tu padre, hijito! ¡Anda, apóyalo, hijo! ¡Apóyalo, hijito! ¡Apóyalo! ¡Dale! ¡Sí, hijito! ¿Estás seguro que eres mi padre? ¡Él es tu padre, hijito! ¡Apóyalo! ¡Míralo bien! ¡No voy a matar por las huevas! ¡No, hijito! ¡Vete, mamá! ¡Yo respondo, hijo! ¡Yo respondo! ¡Así que, que tú eres el abusivo, cuntos! ¡Eh! ¡No eres el abusivo! ¡Tú eres un pañal! ¡Y un tano de besos! ¡Eh! ¡Por tu culpa me he quedado enano, mierda! ¡Apóyalo! ¡Apúyalo! ¡Padre responsable! ¡Hijo! ¡Eh! ¡¿Qué haces? ¡Hijo! ¡A mí, qué! ¡Hijo! ¡A tu padre! ¡Y a ti, pecun! ¡Copa! ¡A ti! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.